Chau, hola, ¿cómo están? Bienvenidos el día de hoy a este canal, en el día de hoy que tenemos mucha información acerca de todas las noticias, bueno, más relevantes que pasan en México y en el mundo entero. Y hoy, las noticias de nuestro aderveno de la ciudad de México, que de hecho está cancelada por causa del frío mayor que está haciendo. El futbolista Pelén fue internado el día de ayer en un hospital de emergencia, su estado es muy grave. Temperaturas bajo cero deja el ciclo, un bomba, rompe termómetros y vacaciones en todo el país de Estados Unidos y la mitad de México. Spiderman 4 ya llega a los cines, pero te diré todo acerca de esta película y cosas que no sabías. Y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, deja un mensaje de Navidad para todo el país. La dedica a predicar en favor de los pobres. Empezamos con este noticiero, yo soy Carlos, y estas son las noticias short. Comenzamos. Doctor Manuel, pero líder de la Unión de Tepito, mano derecha de El Benito, de Madre José Antonio, acusado de ser presunto responsable de delitos con extorsión en el coronario, además de ser identificado como cabecilla de una de las organizaciones criminales generadas de violencia en la capital mexicana. Detención, este sábado 24 de diciembre, la cual se llevó a la 1.45 y fue capturado y ahora sentenciado por 45 años, mientras investigan más delitos. Para todos los amantes del fútbol, bueno, Pele fue hospitalizado de última hora de emergencia acerca de su salud, la cual, bueno, sufre cáncer del colon, y aquí nos platican el doctor acerca de él y de su estado de salud. Este, él tiene un cáncer en el colon, como dijiste, en el lado derecho del colon, diagnosticado el año pasado. A principios de este año también se supo una noticia que no es buena en un paciente con cáncer de RPT, tiene metástasis en varios órganos de su cuerpo. La metástasis significa una siembra del tumor en otras partes del cuerpo, en el pulmón, en el hígado, en el siembro. Eso hace de que la enfermedad se catalogue ya como una enfermedad avanzada. Y hoy día, hace unas cuantas horas, recuerdo, citando un comunicado de prensa del hospital Albert Einstein en Sao Paulo, que el estado de salud de Pele ha desmejorado porque hay varios otros órganos complicados. Hay problemas en el corazón, en los riñones, en los pulmones, y esto en un paciente anciano, un paciente con cáncer avanzado, ya califica lo que se llama una falla multisistémica. Es decir, de un paciente de varios órganos, y eso obviamente no es de buen pronóstico, lamentablemente. Cuando un paciente llega a un momento de su enfermedad en el que médicamente la curación es imposible, en este caso la quimioterapia ha fallado porque le han dado varias quimioterapias y no ha sido capaz de responder, viene lo que se llama el tratamiento paliativo. Este concepto es importantísimo para nuestros televidentes. Si algún familiar, algún amigo llega al estado que se llama avanzado de la enfermedad, el equipo de medicina paliativa debe verlo. ¿Qué cosa es la medicina paliativa? La medicina paliativa significa que al paciente se le evalúa completamente y lo que se trata como objetivo principal es que esté libre de síntomas que puedan fastidiarle, digamos, su vida. Y entonces el paciente entra en lo que se llama el manejo de la calidad de vida. Eso es lo que en este momento se le está recibiendo, es decir, tratamiento médico paliativo y eso es algo que todos debemos obtener cuando nuestro paciente llega a un estado avanzado de enfermedad. Presidente Andrés Manuel López Obrador y su esposa mandan mensaje de Navidad para todo el país. Hoy celebramos la Navidad, que es el nacimiento de Jesús Cristo, que independientemente de la religión, porque debemos de pensar en el estado laico, a Dios lo que es de Dios y a César lo que es del César. Pero así como Jesús, hubieron otros dirigentes, profetas, les llamaban. Jesús tiene una característica. Jesús nace un día como hoy, por la noche, por eso es la Navidad, y nace en un pesebre, nace en una casa humilde y toda su vida la dedica a predicar en favor de los pobres. Jesús, da su vida por los pobres, por eso lo crucificaron. Nosotros queremos que todos los mexicanos vivamos con felicidad, seamos felices. Jesús siempre predicó en favor del amor. Nosotros queremos que nos vaya bien a todos, a ricos y a pobres, que nos vaya muy bien este fin de año. Deseamos lo mejor para todas las familias. Pero sí, yo quisiera poner el acento en que le vaya muy bien que nuestro cariño y afecto se dirija de manera especial a los enfermos, a los huérfanos, a las viudas, a los que sufren, a los pobres. Ese es mi deseo de Navidad. No sé tú qué opinas. Que la vida es lo posible, las familias se junten, no la pasen solos, aprovechen la ocasión para abrazarse, para perdonar aquellas cosas que nos dañaron, o nos hicieron ponernos tristes, y que la noche buena sea eso, una buena noche en comunidad, con los hermanos, la familia, los amigos, y sobre todo la Navidad, que implique para todos un renacimiento. Estados Unidos, México y Canadá se encuentran ahorita con problemas climáticos, los cuales, bueno, hace mucho frío, está nevando, hay mucho hielo. Se dice que es una tormenta la cual, bueno, hace miles de años, bueno, no tantos miles, pero sí, hace mucho tiempo no habría habido algo similar. Le pedimos a toda la gente que, bueno, si estás en tu casa, no salgas. Trata de no viajar, de no usar carreteras, para que no tengas ningún problema o percance. Y estando en casa, come mucha fruta y verdura, toma mucha agua, lávate las manos en cada momento que más puedas, y ponte crema corporal, para que puedas cuidar e hidratar tu piel, la cual te ayudará mucho por el frío. Si usas calefactor o calentador, y no hay luz en tu casa, si se fue la luz, porque hay muchas ciudades en las cuales ya se fue la luz, bueno, pues simplemente ten ventilación, para que no te perjudique. Y, estamos viendo que, bueno, si, de hecho, hay varios casos de casas que se hace fuera de electricidad, esperemos que todo se resuelva y se arregle rápido. En lo que es México, aquí lo que es Chihuahua, Sonora, San Luis Potosí, Veracruz, Culiacán, también están entrando en una ola de frío, donde va a caer agua, nieve, o ya en las nevadas, sierras, ya están nevando. Tomen sus precauciones, cuiden el cable, o mejor dicho, tapen el cable con cinta de aislar, para que no se revienten, y no pierdan su luz, la electricidad es muy importante. Y más que nada eso, ¿no? Tratar de no salir, no usar carreteras, aviones, pues tampoco, y seguir las instrucciones de la protección civil. Sony dice que la película ya está en desarrollo, y está a punto de terminar. Para conocer el estreno, el estreno será para el próximo 12 de julio del 2024. La película 4 se situaría al final de la fase 5 de Marvel Studios, aunque se dice que Spider-Man podría aparecer antes del estreno de su película, como solitario. Podrá conectar con Derby, y además hacer una situación más callejera, antes de enfrentarse a amenazas de nivel vengador. Esto fue una 5 noticias short, suscríbete, compártelo, y gracias por haber visto este contenido. Yo soy Carlos Gui, te veo en un rato más, con más noticias en este canal. Gracias. Aquí solté la tenis. Gracias. 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 Gracias.